Hemos logrado avanzar en mantener la tranquilidad y la seguridad. Estos hechos nos permiten llevar una reflexión de que si no mantenemos el paso firme y sobre todo la coordinación absoluta de las distintas fuerzas del orden como de los instrumentos de inteligencia del Estado mexicano se corren riesgos y lo estamos viendo en otras regiones del país mucho más agudos. En Chihuahua hoy eventos que suceden nos llaman la atención porque afortunadamente ya no son los de todos los días sino desgraciadamente como en otro tiempo hasta se acostumbraron a ellos. Son cosas que debemos de reflexionar lo que tenemos y cómo lo debemos de mantener y cuidar. Eso es lo fundamental. Ahorita convoqué a una reunión al fiscal general del Estado, el Estado de las Fiscalías, los señores alcaldes de las ciudades más pobladas del Estado particularmente en coordinación de Juárez, Chihuahua y estaremos en ese sentido reforzando las estrategias. Puedo decirles que eventos y circunstancias que nos han lastimado afortunadamente la justicia, la Fiscalía están dando respuestas y la buena coordinación con los municipios están manteniendo los índices de seguridad más amplios que hemos tenido por mucho tiempo. No es en ningún momento deseable que exista una circunstancia de estas pero esto sirve desgraciadamente para que nos demos cuenta que lo que tenemos, la memoria no sea corta para que lo podamos mantener. ¿No tiene alguna causa? Gracias por ver el video.